Sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Si ayer te sedujo el mambo y hoy te aburre el cha-cha-cha Si al sonar lo más suprime, que sea yo para bailar Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Tu nombre no se ha borrado, en tu alma de rumbero Aunque te hayan olvidado, tu mueres siendo sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero A Rafael, a Barroso, a Piñarón, a Angoyo Esos son grandes soneros, que tu vas siempre mentó Sonero, nunca olvides tu son, sonero No quiero mambo ni bugalú Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, lo que quiere mi negrita el son Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, no quiero mambo ni bugalú Sonero, nunca olvides tu son, sonero Música Sonero, nunca olvide tu son Sonero, 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 sonero Sonero, sonero, sonero